En la base uruguaya de la Antártida viven durante el año 10 personas que se alejan de sus familias y hacen frente a la austeridad del clima para poner en marcha las investigaciones que se hacen en esa base. El cocinero Denny Ferreira, más conocido como El Gallo, es uno de los primeros en levantarse para preparar el desayuno. Empieza las 6 de la mañana allá en la cocina preparando lo que es el desayuno, el café, el té, la leche, el yogur, lo que es bizcocho, pan, que llevan bastante tiempo. Y bueno, después de todo el día, no tiene hora de fin, ¿no? O sea, las cenas 20, 30, se reciben vuelos, hay científicos uruguayos, ahora ayer vinieron chilenos y brasileros, o sea, nosotros la llevamos bastante movidita en verano. Ya después lo que es el invierno bajan las revoluciones, uno se tranquiliza un poco, hace gimnasio, se crea una rutina para no caer en el ocio. Formalmente tengo un ayudante, que es Rubén, que es una mano bárbara para más ahora en verano. Y después está el servicio de pinche, una tradición acá de la base antártica, que colabora en lo que sea, en la limpieza, en lavar los platos, todo. Y las puertas de la cocina están abiertas, el que quiera entrar, entra y colabora. Bueno, ahora tenemos, estamos haciendo una sopa que es la entrada del día de hoy, porque está frío afuera, estofado de carne y después tenemos crema con caramelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un trabajo complicado, pero se hace con amor, con gusto, así que son bienvenidos siempre y a nosotros, por ejemplo, a mí en el personal me gusta mucho. Teniendo en cuenta que las provisiones llegan una vez al año aquí, ¿qué cuidados o cómo de alguna forma se conserva o también se cuida? No es libre uso. Exacto. Todo empieza cuatro meses antes del día de la fecha, o cinco a veces, con la planificación de los víveres. En base a eso, nosotros planificamos un menú balanceado y acorde a la estación del año y la cantidad de gente en la base. Y después cuando llegan los víveres, por ejemplo, que están llegando en estos días, lo almacenamos en la cámara de congelados y la cámara de frescos. ¿Cómo se define el menú? ¿Qué es lo que no puede faltar? Lo que no puede faltar es el pan, el pan para mojar el tuquito. Y después otra cosa que no puede faltar, la buena onda, como dije yo, el menú es variado, balanceado. Cuando hace mucho frío, por ejemplo, ayer estábamos en la descarga y el menú era consistente, con buenas calorías. Y después cuando estábamos solos, de repente, controlamos un poquito la porción, que es de noche escena más liviano, porque si no, uno empieza a engordar. ¿Cómo es estar aquí? ¿Vos ya has estado? Sí, esta es la tercera oportunidad que estoy acá. Estuve en el 2011, en el 2014. Y bueno, para mí es un honor y un placer. Me encanta este lugar, así que estoy por eso. ¿Siempre volverías? No, yo creo que esta vez, por un año, por mucho tiempo. Yo digo siempre que es la última, pero por un buen tiempo creo que no me acuerdo. No, yo creo que esta vez, por un año, por mucho tiempo. Yo digo siempre, conozco.